Bueno, ayer le informamos sobre el dinosaurio mecánico que se lo robaron en la exhibición de Jurassic World en Perisur. La desaparición de la pieza valuada en dos millones de pesos ha desatado la aparición de muchos memes en las redes sociales. A ver, mire el ingenio de los internautas. Vamos a ver el primero. Ahí está, como este creativo póster que se busca vivo o muerto, bueno, con la supuesta imagen del desaparecido pterodáctilo, por el que entregarían una recompensa de un millón de pesos. Ya sabe, si lo ve, repórtelo. Ya sabe cómo somos. Y como este también, esta ficha de búsqueda donde se pide la ayuda para localizar al pterodáctilo, señalando como señas particulares que vuela, Paco, y es parte de Jurassic World. Y tiene 150 millones de años. Sí, 150. Eso es lo que dice también. Y mira, dice que desapareció el 22 de junio en Perisur con el hashtag Regresan al Dino Bebé y el supuesto número para reportarlo. La pregunta es para qué carajo lo quieren. De verdad, o sea, para dárselo al niño. Mira, mira, mijo, te traje un pterodáctilo. Es increíble, Paco, porque fíjate, esta instalación ha generado gran expectación en los fanáticos. Ha estado en Londres, en Madrid, en Seúl. No se han robado nada. No, espérense, que hasta un huevo de dinosaurio se van a volar. No, 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 qué pena, porque ha sido altamente valorada por el nivel de detalle de cada uno de los escenarios, de los ejemplares que reclan los momentos icónicos de esta franquicia cinematográfica. Así que si quieres que lo localicen, Paco, te digo que tiene aproximadamente 45 centímetros de largo, 15 centímetros de ancho, es gris con rojo, cuenta con un mecanismo de gatillo para mover el pico mientras un operador lo manipula como si fuera una marioneta. Ay, por si lo ves en algún lado con tus amistades. Si usted llegó su marido después de una borrachera con un pterodáctilo bebé a su casa, ya sabe a dónde mandarlo, regréselo, por favor. Pero tienes toda la razón, el por qué y el por qué también las medidas de seguridad no fueron las adecuadas. Pues sí, pero digo, también uno nunca va a pensar que se van a volar al pterodáctilo bebé, ¿no? Bueno, pues nunca sabemos. 150 gramos de progenitora hay que tener, pero bueno.